Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos La Aurora de Ángel, nueva telenovela de Televisa Univision. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Televisa Univision ya prepara su próximo proyecto vespertino de las estrellas, el cual llegará a sustituir a la telenovela Vivir de Amor. Y se trata de La Aurora de Ángel, una producción de Roy Rojas, quien regresa a producir melodramas tras hacerlo en 2022 con la herencia Un Legado de Amor. Aún se desconocen detalles de la historia de La Aurora de Ángel, pero ya se han confirmado a varios actores que formarán parte de este nuevo drama. Extraoficialmente, se confirmó a Rafael Novoa como el protagonista adulto de esta nueva telenovela. El actor colombiano regresará a Televisa tras su participación especial en la telenovela Cabo. Otros actores que han sido confirmados para esta historia son Jorge Salinas y Marisol del Olmo, a quien recientemente vivimos en Perdonar Nuestros Pecados, además de Natalia Esperón, siendo su más reciente trabajo en Tierra de Esperanza. Y otra actriz que se une a La Aurora de Ángel es Gaby Rivero, quien regresa a Televisa tras su paso por Telemundo en la serie El Doctor del Pueblo. La Aurora de Ángel llegará a las estrellas a mediados de año a las 4 y media de la tarde, en sustitución de vivir de amor. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.